Entonces vas a cantar conmigo eh, aunque cuando tu la sepas tu la coreas, ¿sale? Eso es todo, empezamos, si ya me quiero volar y hacer la radio, espero que la pidan y que les guste Quiero olvidar que te conocí, quiero volver, volver a vivir, quiero saber si hay aún Felicidad que perdí, la felicidad que perdí Quiero entender la agonía de que se vive en esa vida, quiero saber por qué la tristeza se quedó dentro de mí Se quedó dentro de mí Quiero volver a volar por el llanto, quiero ser libre como el cielo, quiero saber si hay ni vez que no Sigue aún de mí, sigue aún de mí Quiero escuchar el soplo deliento, quiero escuchar la voz del cielo, quiero sentir Soavored la vida, para ganar de mí, gronar de mí, gronar de mí, gronar de mí Si hay luz, felicidad yo perdí, felicidad yo perdí Quiero entender la agonía de que se vive esta vida Y quiero saber por qué la tristeza se quedó dentro de mí Se quedó dentro de mí Quiero volar, volar por el viento, quiero celebrar como el cielo Quiero saber si mi destino sigue aún en mí, sigue aún en mí Quiero escuchar el soplo del viento, quiero escuchar la voz del cielo Quiero sentir que luego la vida, formar en mí oír, formar en mí oír Quiero volar, volar por el viento, quiero celebrar como el cielo Quiero saber si mi destino sigue aún en mí, sigue aún en mí Quiero escuchar el soplo del viento, quiero escuchar la voz del cielo Quiero sentir que luego la vida, formar en mí oír, formar en mí oír ¡Gracias! ¡Ay, qué hermoso niño! ¡Ay, qué hermoso niño, ¿verdad? ¡Ay, qué hermoso niño!